Muchas gracias a todas, a todos ustedes. De verdad que es muy importante esta reunión que el día de hoy estamos teniendo. Por eso quiero agradecerles en todo lo que vale su tiempo. Quiero agradecer a todos estos hombres y estas mujeres que están aquí acompañándonos en este presidio. Pero sobre todo quiero reconocerles y quiero que nos demos un fuerte aplauso. Este aplauso es para ustedes que el día de hoy están aquí, que hicieron esfuerzo. Y sobre todo que son el equipo, los soldados, los guerreros, el ejército que nos va a llevar al triunfo en esta próxima primera elección. O próxima elección del día primero de julio. No tengo duda que es con ustedes y por eso es muy importante esta oportunidad. Porque yo sé que con ustedes es con los que vamos a llegar a recorrer todas las calles, vamos a recorrer todos los pueblos, vamos a tocar todas las puertas. No solamente de esta delegación, sino de muchas otras. Porque aquí encuentro a hombres y mujeres que tienen trabajo en otras delegaciones también. Y por eso es muy importante el encuentro que tenemos el día de hoy. Les quiero decir que ustedes van a tener en sus manos, sobre todo a ustedes, esa gran oportunidad de decirle a la gente de qué se va a tratar la próxima elección de este primero de julio. Es muy importante porque ustedes van a poder decirle a la gente, a los que están allá en sus casas, que esta elección va a tener en juego dos proyectos. Que no se hagan bolas y que no pierdan el tiempo pensando que si aquí el PRI va a estar o no va a estar. Porque ni siquiera en esta delegación que actualmente gobierna el PRI, ni siquiera en esta delegación el PRI va a ganar. El PRI va a dar salida en esta ciudad y de eso nos vamos a encargar nosotros. Por eso es muy importante el trabajo de todas y de todos los pueblos. Ustedes deben saber que en este país hay un territorio, hay un estado, una entidad que es donde menos presencia tiene el PRI. Nueve de cada diez capitalinos dicen no al PRI. El partido por el que nunca votarían es el PRI. Y eso no es casualidad. Así que lo vamos a hacer realidad y si hay un lugar donde vamos a trabajar fuerte, obviamente para que no gane, pero sobre todo para que no regrese, va a ser aquí en Milpalta. Nuestro próximo delegado va a ser Octavio Rivero y él es quien se va a encargar de dejar fuera a este partido. Miren, es muy importante esta próxima elección porque ya lo dijeron muchos, muchos de los que me antecedieron aquí con el uso de la palabra. Es muy importante porque se trata de estos dos proyectos. Un proyecto que lo que busca es seguir haciendo política de la vieja forma, donde le apuestan a una sola persona, que todavía creen que una sola persona va a poder cambiar por sí sola las cosas y eso no es posible. Eso está claro que no funciona. El país tiene 30 años apostándole a lo mismo y vean cómo estamos. No solamente no hemos mejorado, sino que hemos retrocedido. El año pasado, 2017, está catalogado como el año más violento en la historia de nuestro país. Y ustedes saben bien qué significa eso. En la ciudad también lo estamos padeciendo. ¿Ustedes se imaginaron que llegaría el momento en el que no dejaríamos salir a nuestros hijos a jugar porque nos da miedo lo que les pueda pasar? ¿Verdad que no se lo imaginaron? Ustedes seguramente, igual que yo, igual que muchos que estamos aquí, son de la generación que salía a las calles a jugar todavía, ¿verdad? Que nos dejaban salir a las calles. Yo todavía me acuerdo, 10, 11 de la noche y salían a la fuerza los papás a decirnos, ya métete, ya no estén jugando. Pero eso era normal. Y lo que hoy estamos viviendo es terrible, verdaderamente. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta porque lo decía hace un momento Héctor, cuando decía que hicieron mucho ruido, muchos, para que no nos juntáramos en este frente. Y esa respuesta, cuando nos preguntan cómo es que se juntaron, esa respuesta es muy clara y es muy importante que ustedes la tengan porque necesitamos que se lo digan a la gente cuando vayan a estos recorridos. La razón por la que nosotros nos juntamos es obvia. La crisis, la emergencia que está viviendo el país nos obliga a actuar de manera diferente. Lo que hoy estamos viviendo no es normal. Por más que nos quieran acostumbrar, no es normal que la gente viva con miedo. No es normal que nos subamos a un transporte público y que le quiten a la gente su quincena, que nos roben el celular y lo más doloroso, que abusen de nuestras niñas, de nuestras jóvenes. No es normal que suceda eso y lo peor de todo es que no pase nada. Y no pasa nada por lo que decía hace un momento Xochitl. La corrupción está atravesando a todo nuestro país. La corrupción le pega también a lo que pasa en esta ciudad. Por eso nos juntamos, por eso dimos el paso y es importante que ustedes sepan que nos juntamos no solo para ganar la elección. Claro que tenemos la fuerza para ganar la elección y lo hemos hecho donde quiera que nos juntamos el PAN y el PRD, en todos los lugares donde nos hemos juntado, en todos hemos ganado. Todos los gobernadores que hoy están en la cárcel y los que están en proceso para ir a la cárcel, lo están porque ganamos los territorios, porque vino la alternancia, denunciamos y es la única manera en la que los hemos puesto en la cárcel. ¿Ustedes creen que si Veracruz lo hubiera ganado el PRI, Duarte estaría en la cárcel? ¿Verdad que no? ¿Ustedes creen que si hubiera ganado el PRI en Quintana Roo estaría Borja en la cárcel? ¿Verdad que no? Claro que no, porque se dedican a taparse entre ellos. Eso es lo que han hecho siempre. Por eso es muy importante que nosotros le demos un giro a las cosas. Y vamos a ganar esta elección, ya lo dije, pero es muy importante el decir qué hay de fondo. Nosotros queremos ganar la elección para cambiar el rumbo del país, para cambiar el rumbo que está llevando nuestra ciudad. Porque claro que le pega a la ciudad lo que le pasa al país. Esta ciudad estuvo fuera de todo lo que le pasaba al país durante muchos años. Acuérdense, en el norte del país ya había todo este nivel de violencia y mucha gente se vino a la Ciudad de México a vivir, a trabajar, porque era la ciudad más segura de todo nuestro país. ¿Verdad que se acuerdan de eso? Hace poquito, no hace mucho, algunos años, llegó mucha gente a vivir aquí a la ciudad. Eso fue posible gracias a todos los programas sociales, gracias a estos 20 años de gobierno de izquierda en la ciudad. Pero también, yo lo he dicho con claridad, a lo largo de estos 20 años nos hemos equivocado. Hubo momentos donde nos soltamos de la mano de la gente. Nos equivocamos solapando conductas de compañeros como los que refiere Xochitl, como los Romos, como muchos que ahora, por fortuna, por alguna razón que no es casualidad, todos ellos están como nuevos egresados en Morena, y además los premiaron, a todos les dieron candidaturas, a todos les dieron fuero, y fue la razón por la que se fueron para allá. Entonces, es muy importante que esto le digamos a la gente, que les hablemos de la diferencia entre un proyecto y el otro proyecto. Nosotros somos el proyecto nuevo, el proyecto joven, el proyecto donde nos unimos, y aunque pensamos diferente, lo que queremos es sacar a nuestra ciudad adelante. Y es muy importante que hagamos estas diferencias, porque cuando ustedes vayan a la calle, ustedes son nuestra cara, ustedes son nuestra voz de parte del frente, la gente les va a hacer muchas preguntas. Necesitamos que le digan a la gente cuáles son esas diferencias. Y también es muy importante decirles a todos nuestros vecinos en estas visitas, que es muy importante que tomen en cuenta que en esta próxima elección se va a tratar de que va a empezar a gobernar una mujer. Es muy importante. Ustedes lo saben, la competencia real hoy está entre dos mujeres, que representamos dos proyectos diferentes, porque estos no son pleitos personales, se trata de proyecto, se trata de que la gente va a tener en sus manos la decisión de qué mujer es la que quieren que represente a esta ciudad. Y ustedes pueden decir con toda tranquilidad y con toda seguridad que la gente va a tener beneficios cuando Alejandra llegue al gobierno de esta ciudad, porque tenemos historias diferentes. Yo lo he dicho con toda claridad, yo no estoy aquí porque me sacaron de una lista. A mí no me mandaron a ser candidata y mucho menos estoy aquí porque salí de ninguna tómbola. No me puso ningún dedo designador. Ustedes conocen mi historia y saben que soy mujer de trabajo de hace muchos años. Yo empecé desde abajo, he recorrido todas las delegaciones, muchas veces he recorrido esta ciudad, que conozco a la gente de esta ciudad, que esta ciudad la he construido, la he padecido, igual que muchas y muchos de ustedes, y que por eso tenemos claro qué es lo que vamos a hacer en favor de la gente de esta ciudad. Yo sé lo que significa tener que salir de madrugada a trabajar, hacer estas jornadas que ustedes hacen a veces, una hora, dos horas, para ir al trabajo, y también sé lo que significan las horas para regresar, y lo que significa dejar a los hijos solos todo el día. Porque para irse a trabajar hay que dejar a los niños, a los jóvenes, no sabemos qué hacen, con quién se juntan, qué está pasando con nuestros niños. Por eso es muy importante el cambio que nosotros vamos a dar. Y es importante también que ustedes le platiquen a la gente que Alejandra se va a encargar de ayudar a las mujeres de esta ciudad de manera especial. Vamos a apoyar a nuestras mujeres, porque las mujeres de esta ciudad, y sobre todo las de esta delegación, son las que más lo necesitan. Y esa es una diferencia importante, porque ustedes lo saben, no se trata solo de que llegue una mujer, se trata de que llegue una mujer que tenga trabajo probado por la ciudad y que tenga trabajo probado por las mujeres. Y la lista de los logros y de las acciones que hemos hecho en favor de las mujeres es amplia. Acuérdense, yo he sido quien ha trabajado para lograr que en esta ciudad quien le pegue a una mujer vaya a la cárcel. Esa es una ley que hicimos desde hace tiempo y ahora que esté en la jefatura la vamos a hacer realidad. El que le pegue a una mujer en esta ciudad lo vamos a meter a la cárcel. Para dejarlo muy claro. Y les quiero decir también que hemos trabajado para ayudar a las familias a sacar adelante a los hijos. Soy autora de la ley de útiles escolares y les hablo de leyes que hice hace más de 10, 12, 15 años. Porque, insisto, yo no tengo trabajo a partir de que me vine de candidata en este nuevo reto. Yo tengo trabajo de muchos años en las buenas y en las malas he estado con esta ciudad. Y eso es lo que hay que ir a platicarle a la gente. Y les quiero decir también que ustedes pueden tener la tranquilidad y la seguridad, como lo acaba de decir Xochitl. Que en este proyecto estamos hombres y mujeres que queremos cambiar las cosas de fondo. Que tenemos trayectorias probadas. Y que igual que ustedes, saben seguramente, porque muchos la han visto, que tengo una pequeñita, una hija, que va a cumplir tres años, máxima se llama. Y que igual que ustedes, lo que yo quiero es que mi hija cuando crezca esté orgullosa de su mamá. Eso es lo que yo más quiero, igual que ustedes. Y para eso hay que trabajar, para volver a ver a los hijos de frente. Hay que trabajar fuerte, hay que dar resultados. Y yo he dicho que quiero que cuando a mi hija la vean en la calle, la vean en la escuela, le digan salúdame a tu mamá, pero no como hoy le mandan saludos a las mamás de los políticos que no cumplen. Yo no quiero mentadas de madre, yo lo que quiero es salúdame a tu mamá, porque tu mamá nos regresó la tranquilidad de caminar en las calles de Milpalta. Salúdame a tu mamá, porque gracias a ella, gracias a tu mamá logramos tener nuevas vialidades para Milpalta. No es posible que en esta delegación no tengamos vialidades decentes. No es posible que en esta delegación no tengamos transporte público de calidad. No es posible que en esta delegación, donde tenemos a los hombres y mujeres más trabajadores de toda la ciudad, porque todos se levantan de madrugada, porque no paran trabajando en el campo, no es posible que no tengamos todo este proceso que les permita comercializar sus productos. Se los digo viéndonos de frente, amigas y amigos, vamos a cambiar la vida de la gente de Milpalta. Lo vamos a hacer juntos con Octavio como delegado, lo vamos a hacer con Xochitl en el Senado de la República y nos vamos a encargar de mejorarle la vida a la gente de esta delegación. Son los que más lo necesitan. Necesitamos una ciudad que no tenga estas diferencias tan grandes. Ustedes recorren esta ciudad y se van a dar cuenta, como todo el mundo, que llegan a zonas en donde hay todo y pueden llegar a otras zonas como esta, donde les falta todo. No es posible que estemos en estas circunstancias. Y eso es lo que ustedes van a ver en nuestro próximo gobierno. Y quiero decirles también que es muy importante el que nosotros podamos comentarle a la gente. Claro que hay una diferencia grande con los que estamos aquí en el frente. Nosotros estamos aquí porque amamos a esta ciudad, porque estamos orgullosos de nuestros orígenes, y por eso nos interesa mucho que podamos trabajar junto con ustedes para lograr el apoyo de la ciudadanía. Ustedes van a tener en sus manos esa gran fuerza. Por eso es muy importante, y nosotros le dijimos a Octavio, Octavio, invítanos a tu delegación. Necesitamos ver a los hombres y a las mujeres que van a trabajar para que logremos el triunfo. Los primeros convencidos de que vamos a ganar tienen que ser ustedes. Y yo les quiero decir, con todas estas historias que nos están contando y que nos quieren vender de que ya ganaron los otros y de que hoy ven que hay una diferencia y que el candidato de Morena prácticamente ya está sentado en la silla, yo les quiero decir que faltan casi 100 días. Y que en 100 días pueden pasar muchas cosas. Y les quiero decir además que las mediciones están muy bien, a veces nos sirven para tener información, pero eso no quiere decir que nada está definido. Y si no me creen, acuérdense de la elección de Estados Unidos. El mismo día de la elección, 10, 11 de la mañana, todo mundo juraba que ya había una ganadora, porque eso era lo que decían las encuestas. Y el resultado ya lo vieron. Un resultado que no nos hizo felices a nadie, pero que fue diferente a lo que durante un año dijeron las encuestas. ¿Y qué pasó en Inglaterra con el famoso Brexit? ¿Se acuerdan? Donde todo mundo decía que de ese referéndum, todo mundo apostaba a que iba a ganar la posición de no salirse de la Unión Europea. Y lo que pasó también el día de la votación fue completamente diferente. Así que yo les digo, vámonos despacio. Yo les he dicho a los vecinos, a los del otro partido, serenos, morenos, porque esto no está cantado. Todavía nos falta un ratito. Vamos a seguir trabajando. Y quiero concluir solamente comentándoles, amigas y amigos, porque es muy importante. Ustedes deben de ser los primeros convencidos de que este es el mejor proyecto. Y ustedes deben de ser los primeros convencidos de que tenemos todo para ganar. Y eso es muy importante. Hace rato decía en la presentación que tuvimos aquí, yo escuché a Perla, nuestra compañera también de Movimiento Ciudadano, que ella decía que uno tiene que ser el principal promotor de sus propias ideas, de sus propios sueños. Yo les quiero decir que yo he crecido en la adversidad y que yo estoy hecha como tipo todoterreno. Porque acuérdense que hay gente, soy corredora, además les quiero decir, hay gente y hay corredores que son muy buenos, pero solamente cuando hay pistas que están muy arregladas y que tienen determinadas condiciones. Ya vemos otros corredores que estamos hechos para todoterreno. Y se los digo por qué, porque siempre que a mí me han querido vender una idea, yo nunca me he resignado y nunca he comprado las ideas a las que me han querido condenar. Desde muy chica a mí me dijeron que yo no iba a tener futuro profesional, porque el futuro era para los hombres. Yo no me creí esa historia desde los 15 años, que a mí no me quisieron pagar la escuela porque era mujer, y a mí me dijeron, no vamos a perder nuestro dinero porque tú vas a tener, te vas a casar muy pronto, vas a tener hijos, te van a mantener. Ninguna de esas historias se ha cumplido. Yo no me lo creí, me puse a estudiar qué es la mejor herramienta que le podemos dar a los hombres y mujeres de esta ciudad y me metí a trabajar. Y aquí estoy, haciendo política y política de alto nivel. Bien, ustedes ya oyeron todo lo que hemos hecho. He estado en el cargo más importante que puede tener un militante de partido, que es la presidencia nacional de mi partido. Y yo sé, con el apoyo de ustedes, que me voy a convertir en la primera jefa de gobierno electa de esta ciudad. Ese es el trabajo que vamos a hacer juntos. Esa es la historia que vamos a hacer juntos. Y por eso estoy convencida que no nos vamos a creer de esas historias. Yo llegué al partido, acuérdense, todo mundo supo de mi llegada al partido como presidenta nacional. Y a mí me dijeron que no le entrara al partido, que ese partido iba a desaparecer, que me iba a quedar a apagar la luz y que yo no iba a ver siquiera el cierre del partido. Tampoco me creí esa historia. Me puse a trabajar, me puse a platicar por toda la gente y buscamos la forma de salir adelante. Y el PRD no solamente no desapareció. Y miren que muchos trabajaron para desaparecerlo. Lo más lamentable es que fueron muchos malagradecidos que vivieron siempre de nuestro partido y que lucharon para desaparecerlo. ¿Y qué creen? A mí me da mucho gusto decirles que se quedaron con las ganas. Porque aquí está el PRD, más vivo que nunca y listo para ganar la presidencia de la República y la jefatura de gobierno. Eso fue lo que hicimos con nuestro partido. Eso fue lo que hicimos también con otra historia que nos quisieron contar y que fue la del frente. Acuérdense también, muchos nos dijeron, el líder del otro proyecto, yo me acuerdo que se estaba riendo y dijo un día, van a ver cuánto tiempo, volteó a ver su reloj y dijo, van a ver cuántas horas le quedan de vida al frente. Ese frente se va a deshacer cuando las candidaturas los alcancen. ¿Y qué creen? Nuevamente se quedaron con las ganas. Aquí está el frente, tenemos toda la fuerza para ir a ganar esta elección y por eso están tan enojados los del gobierno federal. Ya lo decía Octavio hace un momento, es increíble lo que ha logrado el frente. El frente logró unir al PRI y a Morena. Ya todo el mundo sabe del primor y eso es lo que están haciendo juntos. Porque no es casualidad esos mensajes que se mandan en donde dice el líder del otro proyecto, Andrés, que dice que muy fuerte contra Salinas y contra no sé cuántos, pero dice con todas sus letras. Quiero dejar claro que no voy a meter a la cárcel al presidente de la República. ¿Ustedes creen que lo dice por casualidad? No, ¿verdad? Está perfectamente calculado y eso quiere decir y confirmar que hay un acuerdo de impunidad entre ellos. No les importa tener ese acuerdo con tal de llegar a la presidencia de la República. Nuestro proyecto es otro. Nuestro proyecto es diferente. Nosotros vamos a llegar y vamos a cambiar las cosas. Ese es nuestro objetivo. Aquí están los mejores hombres y las mejores mujeres de este proyecto, de este frente y vamos con el apoyo de ustedes fuerte a esta contienda para ganar. Yo estoy lista. Ustedes deben de estar listos también y estamos esperando el banderazo de salida de este próximo viernes 30. Aquí estamos, vamos con todo. Queremos su apoyo y que no quede una sola casa sin visitar, un solo barrio sin recorrer en esta delegación. Ahí nos van a ver recorriéndolo. Ya dijo Xochitl, ya van a andar en su camper. Yo estaré viniendo como pueda. Vendré de manera permanente porque nos interesa mucho que Octavio se convierta en nuestro delegado. Necesitamos hacer equipo porque vamos a ganar juntos y vamos a ganar en equipo para mejorarle la vida a la gente de Milpalta. Ese es nuestro objetivo y queremos y necesitamos su apoyo. ¿Nos van a ayudar? Sí. ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Vamos a llevar a Octavio a la jefatura delegacional? Sí. ¿Vamos a llevar a Xochitl al Senado? Sí. ¿Vamos a ganar la jefatura de gobierno? Sí. ¡Que viva el Frente! ¡Que viva! ¡Que viva Milpalta! ¡Que viva! ¡Que vivan las mujeres de Milpalta! ¡Que viva! Muchas gracias. ¡Hasta la victoria!